El día de hoy vamos a realizar un centro de mesa con suculentas para que decores tu hogar o le regales a esa persona súper especial. Utilizaremos esta materia en concreto, ya tiene huecos, pero obviamente es importante que tenga huecos para que filtre el agua. Utilizaremos estas suculentas coloridas que van a ser nuestro centro de mesa adornado con suculentas. Y antes que todo, los invito a que se suscriban, a que denle un manito arriba y ahora sí comencemos. Comenzaremos con esta suculenta principal, esta va a ser la más grande, así que esta va a ir en el medio y va a ser como nuestra decoración principal. Esta suculenta resiste muy bien a mi sombra, entonces nos va a ayudar súper bien para este centro de mesa. Y posteriormente, si vamos a ir poniendo nuestras suculentas coloridas a un lado, las vamos sujetando bien. Aquí le voy a arrancar esta hoja que estaba partida, así que la voy a arrancar para que no se vea mal. Todas las iremos poniendo por los bordes, le hacemos buena presión para que no queden muy sueltas. Así que las vamos a apretar con nuestros dedos. También nos podemos ayudar de algún palo, de algún tenedor o algo así, para poderlas enterrar bien y que queden bien sujetadas. Vamos a hacer esto y lo vamos a poner todo por los bordes. Yo aquí me voy a ayudar con este palito de madera, si ustedes tienen también uno, también les va a ayudar mucho. Si tienen un tenedor o algo en casa, pues también les puede servir esto. Bueno, y así sucesivamente vamos haciendo con todas las suculentas. Este centro de mesa, pues nos va a servir para ponerlo en la sala, para ponerlo en nuestro cuarto, en la mesa de noche. Y pues es básicamente esto. Apreten bien la tierra, para que las suculentas no queden muy flojas. Sí, pues porque va a ser de pronto un problema, si quedan muy flojas, van a crecer torcidas o pueden salirse. Sí, pueden salirse de la matera. Así que procuren siempre hacer un hueco profundo, ayudarse con algún palillo para hacer el hueco. Y poderla ajustar bien el fondo de la materia, ¿listo? Bien el fondo de la materia y siempre hacer presión con nuestros dedos. Miren, a mí me encanta esta suculenta porque es súper bonita y son muy gruesos sus pétalos. Este es un agraptopetal, un paraguayense. Y se da bastante, bastante, bastante bien. Bueno, aquí también voy a poner este calanchoy, que está súper bebé. También le voy a retirar un poquito de raíz porque tiene muchísima raíz. Pero preferiblemente no dejarlos tan descubiertos de raíz, ¿listo? Entonces aquí lo mismo, lo voy a sujetar bien con este palo para que se puedan adherir bien sus raíces. Y ya está quedando. Y así nos queda nuestro centro de mesa con suculentas. Miren, así quedó y se ve súper lindo, se ve muy precioso. Entonces ya tienen un hermoso centro de mesa que pueden decorar en su sala o en su hogar y se va a ver súper lindo. No olviden suscribirse, tocar la campanita, dejarme sus comentarios. Y les mando muchísimos besos. ¡Chao! ¡Chao!